Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento. El Tribunal Electoral tendrá la palabra, pero no hemos tomado una definición sobre el tema. Lo que no vamos a permitir es que el estatuto de Santa Cruz no se respete y no se cumpla. De esta manera, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que es una falta de respeto que Luis Fernando Camacho pretenda seguir ejerciendo como gobernador de Santa Cruz desde la cárcel de Chonchocoro y no descartó llamar a elecciones para suplirlo. La autoridad judicial dijo que como gobierno exigen el respeto del estatuto y usarán el mecanismo legal más eficiente para resolver esta situación, lo que puede conllevar a una acción constitucional de cumplimiento, una acción penal o procesos en el órgano electoral. Lima también afirmó que el querer que Camacho gobierne a distancia Santa Cruz demuestra que no gobernaba en realidad y solo hacía política generando confrontación. El estatuto prevé que el gobernador Camacho permanezca en el cargo, pero que deba ser reemplazado por el vicegobernador si él no está en funciones en la ciudad de Santa Cruz. La figura se llama ausencia y esa figura es la que se ha dado en este caso. El día de ayer hemos tenido un pronunciamiento ya del presidente de la Asamblea Legislativa y del vicegobernador. Ambas autoridades señalan que la ausencia del gobernador Camacho, porque tenemos que entender con claridad, el gobernador Camacho no está en su departamento, está en La Paz y esa ausencia para ellos no implica que él no esté trabajando. Para ellos la presencia de Camacho en Chonchocoro es la situación de normalidad. Nos llama una profunda preocupación esta situación. No es posible que una autoridad que tiene que ejercer competencia administrativa para cuidar la salud, las carreteras, la educación de ese departamento, lo esté manejando por control remoto. El teletrabajo y toda la innovación que ha traído el COVID nos ha mostrado que no era la opción ideal, que no era lo mejor. Imaginan ustedes un ministro que esté trabajando desde otro departamento y no en su sede de funciones que es La Paz. Nos están diciendo algo que es incoherente, que es una falta de respeto al departamento de Santa Cruz. Que el gobernador Camacho pueda dirigir con presencia, con ausencia, el departamento de Santa Cruz muestra algo de lo que el ministro Montaño y otros ministros nos dimos cuenta. El gobernador Camacho no gobernaba Santa Cruz, no ejercía gestión para ese departamento. Lo que él ha hecho durante estos casi dos años es trabajar en otros aspectos que no son para los cuales el pueblo cruceño lo ha elegido. Ha hecho política, ha generado confrontación y visión entre los bolivianos y que esté en Chonchocoro o que esté en otro lugar no afecta la situación de él. Por lo tanto, nuestra posición como gobierno es exigir el respeto del estatuto, de la carta orgánica que ha sido aprobada por los cruceños, de la misma constitución política del Estado. Y estamos evaluando a partir de algo que no esperábamos de la Asamblea Legislativa y de Esbón, como representada por Esbón Comadcovi, que creo que no ha consultado con toda la Asamblea porque veo que hay asambleístas que están dando declaraciones diferentes y especialmente del vicegobernador Aguilera, que nos ha dicho que no va a ejercer su obligación, que ya ha manifestado expresamente esa situación, la pertinencia de hacer lo mejor para el pueblo cruceño. Lo mejor para el pueblo cruceño es que se respete su estatuto y para eso usaremos el mecanismo legal más eficiente que en función al pronunciamiento de la Asamblea, no sólo de su presidente, ejerceremos. Esto puede ser una acción constitucional de cumplimiento, una acción penal u otras acciones que le pidamos al Tribunal Electoral. Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento. El Tribunal Electoral tendrá la palabra, pero no hemos tomado una definición sobre el tema. Lo que no vamos a permitir es que el estatuto de Santa Cruz no se respete y no se cumpla. Estamos en un momento de evaluación y las opciones que les he planteado son diferentes, desde procesos penales, procesos constitucionales y procesos en el órgano electoral. No hay una determinación, pero sí hay un compromiso de exigir desde este Ministerio que se cumpla con las obligaciones que tiene todo funcionario público. La transparencia, de la cual soy cabeza de sector, me obliga por ley, no porque quiera, a que ese departamento y ese gobernador, esa gobernación, sea eficiente en el manejo del recurso público para el pueblo cruceño. ¡Gracias!